El taller de danza folclórica en San Carlos Norte comienza este año gracias a la gestión de Víctor Cavalero, el señor presidente comunal de esta localidad y gracias al Bartolomé Mitre que nos cede el espacio físico para que nosotros podamos dictar las clases allí. Estamos todos los días jueves a partir de las 19 horas los niños, a partir de las 20 horas los mayores. Bueno, ya estuvimos presentándonos con los chicos de este taller en la localidad de Hesler el fin de semana pasado. Bueno, tenemos muchas invitaciones donde debemos concurrir también y con Raíces de mi Tierra que es de aquí de San Carlos Centro, hace tres años que venimos trabajando con ellos y bueno, también estamos recorriendo distintos lugares. Este fin de semana que viene vamos a estar en Carcarañá y bueno, los costos siempre son muy altos, entonces decidimos hacer este primer encuentro de instituciones folclóricas y aparte también música, agregarle los músicos también que por ahí no tienen un espacio donde mostrar lo que vienen haciendo. Así que esto lo vamos a realizar el 22 de septiembre en San Carlos Norte, en el Bartolomé Mitre, a partir de las 20 horas. Bien, ya vamos a estar más contra la fecha, un poco también visitándolos para que volvamos a recordarle a la gente de este evento, pero nos anticipamos un poco por una cuestión de que a lo mejor en la zona hay gente que quiere participar y puede anotarse, ¿sí? ¿Qué características tiene este encuentro en particular? Bueno, este encuentro es reunirnos con todos nuestros colegas, amigos de la danza, de toda la provincia de Santa Fe, porque ya hay confirmación de gente que va a venir de Santa Fe, de Santo Tomé, de Galvez, de San Martín de las Escobas, de Coronda, Sauce Viejo, San Mariano. Bueno, tenemos muchísimos ya anotados para la danza, ya es como que casi estaríamos cerrando la parte, bueno, San Carlos Centro, obvio, que va a estar Miguel Maximino con toda su gente también de aquí, que también está programando su encuentro, la gente de Hesler, obviamente, como el Instituto Mi Patria también nos va a estar acompañando, y también los músicos de la zona. Va a estar Positivo Fol de Galvez, va a estar los chicos de Coronda, Ereñú, también va a estar Emilio Maximino, el Tabo Díaz, a todos nuestros queridos amigos que, bueno, cuando los convocamos nos dijeron que sí. Y, bueno, agradecer enormemente, en primer lugar, a la gente del Bartolomé Mitre, que nos cede las instalaciones para que podamos realizar este primer encuentro, y esperemos que sigan los próximos años, podamos seguir con estos encuentros, que es tan lindo, donde, bueno, uno ve el trabajo que hacen nuestros colegas, y nuestros colegas ven lo que nosotros venimos presentando también. ¿Más o menos tienen diagramado lo que va a ser la jornada en relación a la apertura, a lo que es el desarrollo? Sí, esto va a comenzar a las 18 horas, van a estar llegando las delegaciones, porque, bueno, es por sorteo el orden de actuación de la parte de danza. La música la vamos a ir intercalando entre la danza, así que, y el acto central va a ser a las 22 horas, más o menos, bueno, con los presidentes comunales de la zona, también va a estar invitado nuestro señor intendente, y, bueno, ellos decidirán después a quienes invitan para el acto protocolar de las 22 horas. Y también donde están todos los profesores que nos van a estar acompañando, donde vamos a entregar presentes y demás. También queremos invitar a los artesanos de San Carlos, ya hay algunos confirmados, pero queremos seguir invitándolos, que van a tener un espacio, no va a tener costo, el stand, eso sí, van a tener que llevarse las cosas, solamente un regalito por ahí para sortear con las entradas, nada más que eso. Así que los invitamos a todos los artesanos, que sabemos que hay muchos, para que nos acompañen, porque va a ser una linda jornada.